Con Méndez y Méndez más atrás son... Fossil en la tercera división ¡Gol! ¡Super Gallo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cortesillo de repuesto del norte! ¡Dunald! ¡Il pato pasa el hombre de chispán! ¿Dónde está Artola? ¡Y Artola con la pelota! ¡Artola que conduce! ¡Abre por derecho! ¡Dónde está Luis Castillejos! ¡Y Castillejos se abre! ¡Dónde está este juez que Donald pasa el hombre de chispán! ¡Zacapa! ¡Aquí se viene Dunald! ¡Dunald! ¡Dunald con la pelota! ¡Conduce Dunald! ¡Toca en corto! ¿Dónde está este juez que es Méndez? ¡Más atrás con el brasileño dos santos! ¡Aelcio con la pelota! ¡Toca con Méndez! ¡Y Méndez con la pelota! ¡Conduce Méndez! ¡Y Méndez de pierna derecha! ¡Ahí le pone el freno! ¡Le pone la pausa! ¡Toca más atrás! ¡Dónde está William! ¡El Indio Ramírez! ¡Y el Indio que toca por acá en el sector! ¡Dónde está Brian Méndez! ¡Y Méndez con la pelota! ¡Toca! ¡Allí en el medio! ¡Dónde estaba este juez que es el tico Jorge Gáñez! ¡Ahora el hombre del chispán! ¡Cambia con Jorge Gáñez! ¡Y se mete! ¡Jorge mete centro! ¡El comenzazo defensivo! ¡El remate mordido! ¡Y la tomasa de media vuelta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Súper gallo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cortesio de Repuestos del Norte! ¡El Merla Tomasa Monroy! ¡Una pelota que queda! ¡Y de chilena! ¡La prende El Merla Tomasa! ¡Espectacular! ¡Qué forma de sacar ese balón! Luego del tiro de esquina ¡Vamos a ir con Jorge Ramírez! ¡Y se va a cobrar! ¡Y es King León el que va a salir! ¡Sí va a cobrar el tiro de esquina! ¡Cortesía de Andy Ramos! ¡Y aquí se viene King! ¡El centro al segundo palo! ¡El Gordomita! ¡El guardameta Alvaro García! ¡Escuchemos un comentario! ¡Cortesía de Figue Mangueras! ¡Jorjito que está tomando! Agua purificada de Petón El secreto mejor guardado La Sierra de las Minas Buena jugada del King León Sin duda alguna Pues un zurdazo Bien, bien definido El portero ¡Gol! ¡Gol! ¡Super Goy! ¡Gol! 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 ¡Cortesío de Repuesto del Norte ¡Brayan Mendendez! ¡Y no viene Elmer! ¡Y el verdadero Tomás Amorroy! ¡Tuca se atrasa! ¡Y acá se viene! ¡Ahí centro del gringo! ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Carlos Estuardo Artola! ¡Golazo, golazo, golazarse!